Ahora quiero saludar a Salvatore Luquece, dirigente de Voluntar Popular y miembro del ERA del Estado, Carabobo. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos en la tarde. Hola, yo le digo esta, gracias a tu audiencia y gracias por esta oportunidad para expresarme a toda América Latina. Quisiera preguntarle en su opinión, ¿qué está pasando? ¿El tiempo sigue corriendo? ¿De alguna manera los plazos van venciendo? ¿El gobierno de alguna manera también obstaculiza, está cansando a la propia gente? ¿Pero qué está haciendo la oposición? ¿Está haciendo lo correcto para presionar a los órganos electorales para que esto avance, este proceso avance? Mira, yo te voy a decir algo. En mano del gobierno está la paz de Venezuela. En mano de esas cuatro señoras, con todo el respeto y el cariño que se le pueda tener a una mujer, está la paz de los venezolanos. Aquí no se trata de recoger el 20%, aquí estamos hablando de más de un 85% quiere cambio. La fecha, los lapsos dan para que se haga el referéndum este año, y el referéndum tiene que ser este año. Porque aquí lo que puede ocurrir, Dios no libre, un estallido social, porque la gente está harta de esta dictadura disfrazada de democracia, donde la calle, tú en Venezuela, no consigue un remedio ni siquiera para un dolor de cabeza, no hay comida, la delincuencia va a paso de vencedores. Estamos en un desgobierno total, un gobierno corrupto, antidemocrático, que se quiere lavar la cara con los países de América Latina y el mundo, cuando no tiene ni un granito de arena democrático. Y la gente, ¿dónde está la agenda de la gente en la calle? ¿Está participando activamente como se esperaba? ¿O de alguna manera el cansancio ya también empieza a surtir el efecto que el propio gobierno quiere en la gente? No, Joelín, aquí no hay cansancio. Lo demostramos el 1 de septiembre, donde hubo 1.200.000 venezolanos en Caracas manifestando, reclamando un derecho constitucional, que es el derecho a revocar al presidente, si es que se le puede llamar al presidente Maduro, que yo creo que ni siquiera es presidente, porque, bueno, hay mucha duda a cómo llegó al poder. Lo que sí te puedo decir es que nosotros los venezolanos somos un pueblo aguerrido, pacífico, pero no somos tontos. Vamos a salir a la calle las veces que sea necesario de una forma pacífica. Lo hemos demostrado. Aquí hay uno irresponsable, que el actual ministro de Relación Interior y Justicia, Reverol, y el director del FEBIN, el general López, bueno, ni recuerdo cuál es el otro apellido, donde dijeron que primero que nosotros se estaba gestando en Venezuela para el 1 de septiembre un golpe de Estado, después dijeron que el día 7 de septiembre se había opuesto el golpe de Estado. Mira, de verdad que la irresponsabilidad, la ineficiencia, la incapacidad de un gobierno que está señalado de narcotraficante, donde hay pruebas, donde familiares directos de la primera dama, la esposa de Nicolás, la señora Cecilia Flores, está vinculada a su familia con el narcotráfico, ¿qué te puede esperar toda esta gente? Nosotros los venezolanos no vamos a dejar la calle, somos pacíficos, no somos tontos, y vamos a seguir luchando porque Venezuela quiere un cambio. Aquí no se trata de cambiar solamente a Nicolás, se trata de cambiar este sistema incapaz y corrupto que no ha llevado a la debacle en estos últimos 18 años. Enrique Capriles decía que iban a convocar no solamente a la marcha de Caracas, a la toma de Caracas, sino también ya a una movilización nacional en caso de que los órganos electorales no se pronuncien, no pongan una fecha ya para esta etapa del referendo revocatorio. ¿La oposición en su conjunto se podría movilizar? ¿Tendría la capacidad justamente de llamar a la calle a todos los venezolanos en todos los estados? Yo, Eli, hace más de dos años y medio Leopoldo López lo dijo, la salida. La salida tiene que ser pacífica, tiene que ser democrática. Estamos exigiendo la renuncia de Maduro o el referendo revocatorio. Él debería ahorrarse la paliza que va a recibir electoralmente, y si tiene un poquito de dignidad ese señor, debería renunciar de inmediato y convocar elecciones nuevas. Convoque una vez liberar a todos los presos políticos. Tenemos más de 120 entre estudiantes y dirigentes políticos. A Leopoldo López, mi hermano, desde lucha de cárcel, a Daniel Ceballos, donde yo compartí un año en la cárcel de Ramo Verde, y me enamoré de este proyecto que se llama La Nueva Venezuela, que ya despertó, ya nació. Vamos a estar en las calles, vamos a estar luchando por nuestro derecho, por nuestra vida, por nuestra democracia, y así el mundo entero ya está claro de la capacidad que tenemos la sociedad civil y los partidos políticos en Venezuela. Hay muchas voces que incluso ya comienzan a cuestionar si realmente existe una democracia porque no les permiten ejercer sus derechos constitucionales. No la hay, no hay democracia. ¿Cómo tú puedes llamar democracia? Por eso que te digo que ellos tratan de lavarse la cara dando alguna libertad donde nosotros, dirigentes políticos y más que todo lo de voluntad popular, somos perseguidos por el SEBIN, que es el ente de inteligencia, yo diría de inteligencia del Estado, que lo que hace es seguir a los que queremos una mejor Venezuela en vez de estar pendiente y atacar a la delincuencia que está desbordada en este país. No nos vamos a doblegar, no vamos a doblar la rodilla ante ningún hombre, únicamente ante Dios y la patria. Y tú vas a ver que en los próximos meses vamos a salir de una forma pacífica de este gobierno nefasto, corrupto, incapaz y narcotraficante. De una manera pacífica, pero también es cierto que el hambre, que la falta de medicamentos, que algunos casos, por ejemplo, la falta de atención hospitalaria o incluso de médicos, esto está desgastando a la gente, como tú decías hace unos momentos, va a ser estrepitoso este clamor que hagan los venezolanos si llegan a salir a las calles justamente porque los órganos electorales, el órgano electoral no se está pronunciando. ¿Acaso es que el gobierno todavía sigue confiado y está él mismo cegado a la realidad, está negándose a la realidad que ya se está viviendo entre los venezolanos? Mira, yo te voy a explicar algo. Este gobierno, primero, no le importa al pueblo. Está de espalda al pueblo y así lo ha demostrado. Porque si fuera un gobierno que le importara de verdad a su gente, el venezolano, no permitirían que día a día, más del 60% de los venezolanos comen una sola vez al día y el resto están hurgando entre la basura para poder subsistir todos los días. Toda la plata que entró del petróleo, que fueron 300 mil millones de dólares casi, y cuidado si me quedo corto, bueno, se la han robado. Aquí lo que existe es una boliburguesía, aquí lo que existe es un vandalismo. De la zarca del Estado, lo que han hecho es despalcarla, sin importarle a la gente que se está muriendo de hambre. Tenemos los hospitales peor que en Somalia, en Anestán y cualquier otro país que estén en pobreza crítica o en guerra. Tenemos 30 mil muertos al año, 30 mil muertos al año por el AMPA. Entonces dime dónde está la democracia, dime dónde está este patriotismo, dime dónde está ese amor al pueblo. Ellos tienen que renunciar y se van a ir. Y nosotros lo vamos a atacar pacíficamente y lo vamos a atacar. Si tenemos que ir a una marcha sin retorno, yo te aseguro que los dirigentes de nosotros, los dirigentes de Voluntad Popular, vamos a ser los primeros que vamos a dar un paso al frente. Aquí no es que se está llegando a un límite y ya llegamos, ya sobrepasamos el límite humano, porque el hambre nos está matando. Somos un país que estamos en hambruna, en hambruna. Muy bien, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Salvatore Luquece, dirigente de Voluntad Popular y miembro del Estado Carabobo. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ti, Yoli.